En vivo, desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñenos. Ruben edificios, una organización criminal que ingresaba a departamentos, fue desarticulada, operaban en La Paz y Cochabamba. En el caso del Banco Unión, la justicia determinó detención preventiva para 10 personas, entre ellas 4 parientes de Juan Parí. Investiga en feminicidio, la madre de Jimmy Pérez Patón, acusado de la muerte de Stephanie Arias, fue enviada a la cárcel por encubrimiento. Operativos de la Intendencia se intervinieron junto a la policía, locales nocturnos y lenocinios. Se halló a menores de edad. Cuento del tío, una mujer entregó más de 9 mil dólares a unas personas en la zona sur que le ofrecieron monedas de oro. Subsidio de lactancia, desde el 22 de octubre, el beneficio contará con nuevos alimentos que incluyen carnes, verduras y frutas. Bando Nama Internacional, el exdirector de Odebrecht en Venezuela, confesó haber financiado la campaña del presidente Nicolás Maduro. Torneo liguero, La Paz sin fútbol, Bolívar viajará a Sucre, jugará como universitario, mientras que el Tigre juega en Cochabamba con Milsterman. El desarrollo de toda la información en instantes, acompáñanos. En vivo, desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.